Música Dios les bendiga amados hermanos y amigos que nos ven en esta oportunidad En esta mañana queremos meditar bajo la palabra del Señor Hebreo 9.27 dice Tal está como está establecido para los hombres que mueren una sola vez y luego el juicio Mira mediten esa palabra Que una vez muere tiene que presentarse a un juicio Lo lógico sería porque mejor no va al juicio primero y después muere No porque la Biblia dice que daremos cuenta de todo lo que hemos hecho Sea bueno o sea malo Por eso es amigo que tú nos vienes en esta oportunidad No importa en qué tipo de cajón te entierren a ti Uno de estos te está esperando a ti en cualquier momento Porque la muerte llegará en el momento que tú menos esperas En el momento que tú menos quieras No importa si el ataúl va alcochonado o bañado de oro En este lugar podemos ver ataúles de 30 mil, 14 mil Este que está aquí vale 40 mil dólares Vale este ataúl ¿Te imaginas? Hay ataúles de 100 mil, 80 mil Los ataúles son muy caros Algunos creen que está más caro morir que vivir Pero quiero decirte que no importa en el cajón donde los puedan enterrar Lo más importante de eso es que el estuche, el polvo volverá a la tierra donde salió Pero lo más importante es el alma ¿Hacia dónde tú vas una vez que tú mueras? Te pregunto No cuentes con el tiempo que ya viviste o que ya pasaste Háblame qué estás haciendo con el tiempo que te queda de vida El tiempo que te queda de respirar y estar con vida Porque tarde o temprano tú y yo nos encontraremos en un lugar como este No sé si será cuatro tablas Será un ataúl de mil dólares De 200 dólares, de 300 dólares o de 100 mil dólares Eso no es lo importante Lo importante es hacia dónde vas tú una vez que marches de esta tierra Dónde pasarás la eternidad Hacia dónde pasarás tú la eternidad por siempre Será en el infierno o será en el cielo Porque sólo hay dos caminos Hay uno que te conduce al cielo Si aceptas a Jesucristo como único y suficiente Salvador de tu vida Pero también hay un lugar de condenación llamado infierno Que está en el centro de la tierra Donde van todas las almas que rechazan a Jesucristo como su Salvador Nosotros tarde o temprano la muerte nos visitará Partiremos de esta tierra Este estuche se lo comerán los gusanos Nos enterrarán La pregunta es hacia dónde va nuestra alma En uno de los dos lugares tú estás caminando En este hermoso día En esta oportunidad que me estás escuchando En uno de esos dos lugares tú estás caminando O vas hacia el cielo o vas hacia el infierno Sólo hay dos No hay términos medios Una vez que partamos de esta tierra Aún nos hagan 40 días 90 días 100 días Novenarios Y milenarios De ahí Nadie nos sacará Por eso El momento de arrepentirse El tiempo de salvación Es hoy Hoy que estamos con vida Podemos venir rendidos a Cristo Cristo murió en la cruz del Calvario Para pagar por tus pecados Tus pecados Van a ser limpiados Tu nombre Va a ser inscrito en el libro de la vida Y cuando la muerte llegue Entonces Despertar en los brazos de Jesús Por eso amigo Y hermano que me escuchas Ven a Cristo Arrepiéntete Ese es el secreto Arrepentimiento A aceptar a Cristo como nuestro único Y suficiente salvador de nuestra vida Y entonces Tendremos vida eterna Recuerda No cuentes con el tiempo que ya pasó El tiempo pasado ya pasó La pregunta es ¿Qué estás haciendo con el tiempo que te queda de vida? Corre a Jesús Hechos 4.12 dice Que no hay otro nombre dado a los hombres En que podemos ser salvos Se llama Jesús Juan 1.12 dice Que a todos aquellos que creen en su nombre Les dio la potestad de ser llamados Hijos de Dios Dios no tiene nietos Él tiene hijos Acéptale Arrepiéntete Acéptale como único y suficiente salvador Y tendrás vida eterna San Juan 3.16 dice Que tanto amó el Padre Al mundo Que dio a su Hijo Unigénito Para que muriera por tus pecados Y por los míos Solo acéptale tu corazón Abre tu corazón Y como dice su palabra Si oyeres hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Arrepiéntete Acéptale Como tu único y suficiente salvador No esperes venir a la iglesia Cuando ya vienes en un cajón Como este Encerrado Con algodón en la nariz Y algodón en la boca Porque es demasiado tarde Ahí se reúnen Los llamados hipócritas Porque todos vienen a hablar Del bien del muerto Cuando ya ha pasado A otra vida Ahí vienen todos a hablar Del muerto Porque no hay muerto malo Todos los muertos son buenos Si te has fijado en un funeral Siempre hablan bien del muerto Pero en vida Tal vez no se quiso arrepentir En vida Era una persona De mala vida Que nunca quiso arrepentirse Y corregir sus caminos Por eso Antes de que eso suceda Ven a Cristo Vive para el Señor Y vive los días Que te quedan de vida Para adorar Y glorificar El nombre del Señor Para usted ese mensaje Para usted que es religioso Para usted que ya cree Que ya compró la entrada al cielo Viviendo una vida religiosa Mira arrepiéntase Para usted que no tiene a Cristo Su Salvador Como su único Señor De su vida Arrepiéntase Para usted Que es estudiado Y cree que ya lo logró Todo con títulos y cartones Eso se lo comen los ratones Acepte a Cristo Arrepiéntase Viva para el Señor Sea humilde Deje el orgullo Deje la vanidad Y verá Que Dios lo va a perdonar Dios lo va a bendecir Pero Necesitamos Antes de llegar a este lugar Tener las cuentas Limpias Abiertas Anotado todo En el libro de la vida Dios te bendiga Dios te guarde Y recuerda Que Dios Él No es tu problema Dios Sigue siendo Tu solución Alaba No es tu problema